La idea es estar entregando a través de comités de vecinos, a través de clubes del abuelo, de asociaciones civiles, de asentamientos tarahumaras, materiales que les permitan hacerle frente al frío, cobijas, vamos a estar entregando materiales de construcción, sobre todo para los techos, que ahorita con el frío transmiten frialdad hacia el interior de la casa, vamos a estar haciéndolo, además nos pidió la presidenta nos coordináramos con el DIF, con protección civil para habilitar los dos albergues que mencionó la presidenta municipal hace un instante, el centro comunitario Mármol 3, al sur de la ciudad, y el centro comunitario Tricentenario que está al norte de la ciudad, que están habilitados con cocina para darle cena a las personas, desayuno caliente en la mañana, el albergue va a estar funcionando, los albergues van a estar funcionando en un horario de 8 de la noche a 9 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!